hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este canal y que hunde chicos bienvenidos nuevamente a las isla no survival en el lobo solitario vamos a nuclear bueno aquí creo que me habían visitado unos suscriptores ahí les mando saludos no andan echando bombas en mi base salvajes vamos a nuclear a ver qué hay por allá muchachos vamos a lo que es a nuclear quiero tarjetear muchachos hay que ver si podemos sacar ahí pasos y a ver si podemos sacar cosas chidas necesitamos sacar la tnt polo blanco y eso me iba alguien corriendo creo que va la gas no ha de ir por algo de luz de ahí aunque no se ven barriles se paró el hola amigo no está hablando se paró está hablando yo creo que andaba tiesa no y venía a sacar un un bat o algo así a ver si traían y trae y maderita rica no salaba farmeando este brother vale pues este lunes me lo puedo llevar a la base que tenemos en nuclear ya ven que ahí me hago un cubito nada más como para tarjetar así rápido miren algo después trae este amigo vale este es mi base que tengo aquí en nuclear ya ven que nunca la google grande está está nada más es para así de rápido hacer tarjetas y más que nada porque me de la tarjeta verde nuestra sacar en las azules ahorita en aeropuerto es esta azul y morada pero pues necesitamos sacar aquí tarjeta azul a fuerzas si no no vamos a poder tarjetear va miremos a guardar esto aquí y vamos a dar el rol vale salimos y bueno ya en esta zona ya esté mejor ahorita ya puse cofres de hecho nada más que escuché pasos hola ya la mesa como pueden ver ya la tengo nivel 2 afortunadamente con el espíritu que sacamos de este amigo pues ya mejoramos ahora sí que éste aquí ya está en condiciones para hacer balas miras y ese rollo van hoy me disparan con razón sabía que había salido pasos pero no sabía dónde estaba este salvaje hola muy cuidado de que no voy a curar asomate se mato no 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 quiero morir déjenme curo vale estamos listos y dónde está salvaje creo que está arriba hay que tener cuidado en vale qué pasamos grosor te mato buenísima yo me estabas ahí campeando mi entrada uy famitas ya tenemos fama chicos buenísima está y tarjetita azul y casco y pantalones de metal vale buenísima bueno pues así este vamos consiguiendo algo de luz muchachos la famas me la voy a guardar en la mochila segura esta me interesa y tal vez me la prenda vale así que está que llevárnosla a la base que miren aquí tengo cofres como pueden ver ya lo mejor están vacíos prácticamente casi no tengo nada pero bueno ya mejoramos esta zona donde podemos ir guardando algo de luz y pues más que nada tenerlo ordenado van así que bueno vamos a guardar esto por acá hablando el rol aquí afuerita pero veo que algo allá y ahí arriba es que miren parece que algo anda ahí pero si está alguien ahí miren nada más que no se miran porque las texturas están buqueadas y nada más le sale la cabecita y eso porque hay que hacer algo como rosa nos vamos a ver es ahí salvaje vale este que hacemos bueno la fama ya la tengo guardada es lo que me interesa y en la base aquí pues así que tengamos gran cosa pues no nada más que me gustaría llevarme si acaso el casco y los pantalones porque están ahí no voy a matar yo me vio vale haya hecho un brinco para cada salvaje vamos a pelear hola vale vale no eso bueno no sé si es el mismo que matamos pero creo que si no vale ahí también le lleva unas madre vale vale y creo que escucho paso sea ya bueno se ven pasos a lo lejos que viene para acá así que al tiro si miren hay otro a que la izquierda vale creo que no sé si me esté baiteando para que yo salga a ver hay que tener cuidado porque ya vimos que hay más gente a ver si logro matar este men pero no sé si irlo a lucia vale abrimos el mato no le contaron a ver otra vez lo tengo muerto vale vale espérenme qué hacemos es que me está baiteando ahí tengo que matar el que está aquí atrás de mi base porque lo que quiere es que salga a lutear y me mate pero no vamos a enfrentarnos hasta aquí al lado hola vale este derecho lo miro te reviento a traer más grande vale quiso traía caín a ver vamos salir del tirón aquí tengo un arma a ver si me va a luciar y lo logro matar y hay otro no son varios tienen armas grandes bueno tengo cooldown ahorita 100 segundos por desgracia vale tengo cooldown así que yo creo que voy a base vamos a guardar las famas de una vez y me voy a llevar unas balas no porque no tengo así tantas balas allá en núcleas no voy a llevar un 100 yo creo y aquí salen pasos afuera de mi base vale me llevo 100 y mexonero y vamos para allá no porque sale vale ya no pude regresar chicos en lo que daba el cooldown me termina un raid ya no me rompieron las paredes y la base de nuclear vale que eso bueno perdimos el casco y los pantalones y la tarjetita que era lo más importante que tenía y bueno ni modo pues ya me voy a aprender la fama es total y como sea estoy ahí tengo este para hacer aunque sea una o dos creo pues bueno estoy en una base que un mes que me mandó un mensajito en privado que ya se iba del server porque sus amigos se fueron y ya iba a dejar su base entonces pues me terminó regalando su base yo obviamente pues aquí lo que tengo de farmito y me viene de maravilla para hacer más armas y armaduras así que si me voy a llevar sus componentes y eso a ver vamos a ver qué más tiene por acá este hijo le tiene roque me lo voy a llevar en total ya la van a abandonar ahora sí que ahorita vamos a saludar al meneste para que lo conozcan y este y aún así que gracias brother como sea pues a mí esto me viene bien para mi inicio bueno ya me voy y quiero que van su base aquí este vivía con sus amigos pero creo que ya no estamos jugando así que en vez de que se caiga pues bueno el mex quiere aprovechar un poquito de luz que me viene de maravilla así que gracias brother miren ahí traigo cosillas y te mando saludos gracias brother por la base vamos a hacer de nuevo lo que es la base de nuclear porque la otra pues ya ven que me la radiaron y si necesito base aquí ahora sí que le tengo que volver a hacer vamos a poner otra vez este aquí cofres y vamos a colocar este nuestra cama y para seguir tarjeteando porque es la única forma de sacar cosas por desgracia perdimos la tarjeta azul que cuando me radiaron así que hay que seguir insistiendo chicos hasta que nos salga vale ya tenemos aquí en metal ya este tenemos los cofres y ahí tengo un poquito de pólvora para hacer balas nada más aquí pues todo está vacío pero bueno este ya después a ver si lo podemos ir este llenando aquí también pero está la tarjeta pero pues aún así vamos a abrir como sea vamos juntando cosillas miren aquí me llevo es más ese cuchillo me lo puedo aprender para luego reparar el cuchillo que tengo del patrocinio porque ya lo tengo roto pero no lo quiero destruir porque si los reparos y me puede ayudar en alguna ocasión donde salgan a que a ver vamos a agarrar esto rápidamente y nos salimos porque la radiación ya me va a empezar a calar vale vamos a ponernos aquí a ahorita bueno escucho pasos ahí de frente ya este me curé ya la radiación ya está bajando y no sé creo que viene a nuclear así que yo creo que lo podemos matar no ya no creo que va para allá en vale empezamos a volar vamos a hacer la voladora a ver si no me ve y está por cierto ya tengo la armadura de metal chicos tenía spirit y fui a comprar la trade son y ya tenemos armadura de metal o sea que ya ya están ahí es que hace rato dije bueno ya tenemos casco y eso a ver si no me ve ahí va derecho ya tenemos el casco y los patrocinos perdimos pero en alante dije pues tengo espir y vi que la tienda estaba pues que voy que lo compro todo y de hecho ya me lo aprendí vale o sea que a ver este men no no me vio así de brincar huye viene hola brother ya te cae yo huy apelita se vuelve a te mató trayerma grande este trayerma grande creo sí sí no hoy sí ya tenemos m4 nice buenísima armadura vale que se vayan a haber sabido no me la aprendo a ver aquí que hay uy aquí hay más luz vale vale nada más que a ver que es rápido rápido es que no sé si venga más gente y gasolina hoy no bueno espérenme tantito vamos rápido estoy muy nervioso me está guardar esta arma grande y este ya se me viene muy bien para para seguir avanzando chicos y que vamos rápido a la alabaza de guardar esto no manches nos rayamos chicos 600 disparé y estamos cerquitas dejen marco para regresar del tirón vamos vale vamos a guardar este luz de volada lo bueno que estaban los cofres listos de alta tomba todos vacíos y justamente les decía ahorita vamos a empezar a salir a llenar de mercancía y todo esto ruido pero miren de volada y buenísima vale dejamos esto acá y que más vale vale pues voy a dejar todo lo más importante nada más me voy con la fama nuevamente vamos a regresar ese men va a regresar cien por cien porque ahí se quedaron cosas él sabe él sabía que había luz de ahí lo que no sé si ese men se había dado un juego p con la gente mató a uno si ya no pudo llevarse todo el luto ni idea vamos a volar para ir alto y así que no vayan a ver vamos a guardar unas bolitas aquí como sea si me mata pues no perder todo el luz así que bueno vale no sé si ese men venga con más gente o venga solo pero yo siento que va a regresar a menos que viva muy lejos y no no pueda llegar y yo le llegué rápido porque yo literalmente estoy cerquita o sea muy cerquita vamos a equiparnos está aquí y ahora sí vamos a ver cualquier cosilla hola es que tengo que ver de ladito ahí se ve como que movimiento no de ladito para ver vale cuidado creo que está luteando es la oportunidad hola brother ya te volvió que es la voladora saluditos lo siento y trajer bajarán el motobús lo agarramos con la mochila uy a caerme perdón brother lo siento mucho pero no manches esto me viene de maravilla miren ya tenemos tarjeta y armaduritas bueno ya la tenemos pero bueno ya tenemos más como sea este no nos viene de maravilla genial chicos ya tenemos tarjetitas gasolina esta tienes me la voy a equipar en la en el ala delta digo en la patineta porque ya casi no me hago la la delta me uso mala patineta no manches chicos ya tenemos armas bien esta trayecta silenciador brutal y ahora voy a ver cuál me aprendo si el acá o la m o la m4 voy a destruir esto que me pusieron aquí afuera de mi base muchachos esto ha de ser un suscriptor si vienen a visitarme no me pongan en gabinetes que hacen que no pueda construir luego en mi base o sea háganse su base vivan ahí un poquito lejitos y después van ahí nos vemos en algún drop y nos damos no ya puse algunos cimientos para que ya no me construyan tan cerca de la base hay veces que pongo muchos pero no mire alguien corriendo disparó que no sé si viva ya o qué rollo a ver si lo dispararon muerte está llevados se va o que no ya me está bailando vale ya me está bailando ya me está bailando vamos a acercarnos por si no mata de hecho traigo un montón de revolvers porque no sé si los vaya a reciclar lo estaba viendo o creo que nada voy a perder el tiempo cuidado vale vale te mato está llevados ahí le di no le contaron bueno le contó una nada más creo no no mate salvaje te reviento muy muchísimo a mirar eso fue el que me mató otra vez en un aeropuerto o no que me bueno me mató y yo iba a ir a conseguir algunas armaduritas vale otra famitas gracias brother un saludito por cierto ya aprovechando que tenemos las tarjetas azules pues vamos a usarlas muchachos no me han salido a la morada aquí pero bueno aún así yo voy a abrir hay caja como sea de esas de armas a ver que nos sale ya ven que luego tengo suerte en el server pasado hasta me salía armadura cachida ahora vale una capa chorita de metal y sí pero luego en esas tarjetas azules también salen y armaduras de pues de estilo ya ven en el server pasado y saqué algunas piezas de estilo o sea que genial voy a estar intentando una cien estas también va vamos a salirnos va a caer un drop aquí en aeropuerto genial nada más que voy a salir corriendo no traigo mascarilla me va a hacer daño la radiación así que hay que salir en friega loca aunque me haga un poquito daño ya cruzo de aquel lado y nos curamos va vale vamos a curarnos porque la radiación vean traigo sesenta y tantos pero déjenme curo ya está cayendo ahí el drop así que si me da tiempo como sea hasta vivimos aquí cerquita vamos a guardar el luz de saca la voy a guardar un cámara salvaje con su madre vale vale le doy unas por a veces como que hay mucho hit maker y sabe que se deba a ver con el acá no es lo mato de cerca para casa lo que creo que era el de hace rato no no está muchísimo nice no sé si él también viene al drop si viva de aquel lado pero no hay saluditos y otra famas a ver bueno pues no llevo esto también al cabo más vale que sobre y no que no falte no y en esta el drop vamos a curarnos dejamos luz y regresamos vale ahí va alguien corriendo hola vienes al drop este creo que viene a ti eso viene a rapiñar viene a carroñar algo que quede por ahí lo voy a exonerar a nuclear ahí tengo una km y yo creo que me la voy a equipar esa vale me voy a llevar esta que ya está más usada porque la otra está nueva y nada más que antes de irme aquí escuché paso saladito voy a aprovechar ya que estoy aquí como sea el drop todavía le quedan 10 minutos ya que esta escopeta así que a ver si le logro de un escopetazo se me mata que se quede con la escopeta así que ni modo hola brother vale está por aquí abajo él va corriendo en el árbol hola amigos ya te cayó la mazacuata vale vale ahí voy pues si lo matamos se anda como sea de huesos hola brother toma a no le contó te mato hola brother tú eres fuerte nice 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 vale hoy me dispara otro no no espérenme pero tengo balas y aquí luego luego salgo y a ver que más rápidamente agarramos unas bolitas voy a usar el laká ni modo ya si la pierde ni modo pero me voy a poner armadura min aquí balitas vale este vamos a jalar esto para acá genial y me voy a poner una armadura de metal que por qué tal salgo todo 10 mil porque me mata rápido y pierde y perdemos el arma vale así que vamos al día frega loca donde está salvaje ahí viene hola brother ya te mire para acá también por aquí tiene la fama vale dame mis armas nice vale famitas y tarjetitas azul y morada no pues me conviene haber salido de rápido y ahora más verán por el acá pero ven salimos rayados chicos ya sacamos otras tarjetitas y lo mejor es morada porque no teníamos ya con ésta la usamos al rato a mí lista nueva yo que éste me iba a nuclear a la tarjeta vale ahora sí vamos al drop todavía este me da tiempo miren ahí está así que vamos a acercarnos a ver si logramos este pues pelearlo no no sé cuánta gente venga luego de repente hay unos que vienen en grupitos pero ni modo así que vamos a la orillita a ver cómo nos va vale vamos bueno ya estoy aquí me dio el día que estaba siguiendo un men pero no vi dónde estaba en tus admira y viene más gente ahí va uno ahí por la orilla el mato vale lleva una se mete por acá ahí viene míralo este lo reviento genial nice vale vale no me fío porque creo que vi otros pasos hola un vital salvaje fuerte vale 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 más armas armaduras y famas vale lo tenemos esto a los soletes rápido vale curas y más además armaduritas vale mascarilla genial vale vale vamos a hacer una cosa voy a la base voy a tener que guardar esto porque se me llenó el luz quieran nuestras armitas pues las voy juntando para tener de sobra así que vamos rápido vale que eso ya abrieron el drop creo que me tardé demasiado es que lo que iba a nuclear ya que matamos estos ahorita estos que matamos ya no sé si todas sigan ahí peleando el drop porque todas sale mucha gente como pueden ver en report va bien ahí está el tanque disparando se ve que hay gente ahí así que vamos del tirón a ver si logramos este sacar algo de provecho si ya se lo llevaron pues ni modo me quito la mascarilla porque al tener un poco de radiación me ayuda a tener un poco más de daño por eso me la quito es el talento este que tiene de la radiación que da un poquito más de daño vale el tanque acaba de bajar uno allá aquí viene alguien corriendo lo matamos y pues no sé tengo esperanza de que por ahí esté el drop tirado o qué tal si alguien nada más le disparó y se quedaron las cosas ahí tiradas así que porque fue muy rápido o sea todo estaba el drop nada más dejé las cosas y me salí en realidad tampoco me demoré tanto a ver no vais a matar tanquecito ahí hay uno ahí entusado en la y en el contenedor ese vale vale por si no me ve en mucha cajita y ya vieron posiblemente ya haya algo pero no sé hola brother muérete nice muerto vale se tiene ermita se la quitamos al tiro eh hay que tener cuidado con el tanque porque cuando está en esa posición es muy muy digamos difícil a veces lutear el si está el drop ahí viene alguien lo matamos vale es muy difícil porque capaz que te mata o sea tienes que tener un carro para que medio te proteja miren aquí tienen armaduritas vale que eso me llevo a las curas espérenme a ver por acá qué más hay hay que ir chequeando algunas cajas no hay de otra a ver si por ahí alguna tiene cosas buenas a ver acá que hay para que hay curas un refri una cama vale que eso uy este que se murió solo lo mató el tanque ya ni sufre se venía a rapeñar o qué vale vale está peligroso tengo que aguantar hasta que se mueva el tanque ahí corriendo vale matamos pues madre que hacemos no sé es que prácticamente no sé dónde puede estar el 2 o no sé si ésta se lo llevó a alguien lo agarró y pelas y corre no pero bueno vamos a aguantar tantito ya que se mueva el tanque ahí vaya pasos de ahí derecho para el mire se mato o salta el chiste es que nadie se acerque de estos tiesos porque posiblemente alguno haya tenido su equipo y murió ahí tirado pero necesito lutear las cajas que están allí en la carretera así que vamos del tirón vale pasos hola este también de tieso este va a lukear algo pues su madre se me pela el tema tos nice que no quiero ponerme ahí que me mate el tanque porque no me reviente se raya el que me mate por lo menos se lleva mi arma grande por eso lo pienso pues madre como vernos ya está alejando vale vale nuestra oportunidad de checar las cajas del medio a ver si de por casualidad hay algo ahí aunque lo extraño es que ya no hay gente con armas y veo puras cajitas ahí de a ti eso posiblemente luego llegaron y se fueron vale vale hay gente ahí está disparando el tanque vale que hay un arma a ver acá vale que hay cositas de un inspirado me muevo vale vale vamos a menos tantito para que se vaya el tanque y me voy a curar yo creo que aquí donde está este carro por aquí me curo y sigo luteando a ver no como sea no traigo nada interesante a ver ahora aquí que hay valencia que mata cerratos que no tiene nada vale vamos a curarnos aquí tantito no hay pasos ahí enfrente vale iba corriendo uno lo matamos antes de que llegue ya así creo que se me rompió la mira ahorita tengo que ponerle mira esta arma aguantarme tantito para listar el tanque que me curo vale que eso quién sabe dónde habrá estado el drone y dentro que tirar todos estos cráneos que no no va a caber nada ahora tiramos las hachas también no vale vamos a chequear cajas y este mira ya hay pasos no sé alguien está viniendo a rapiñar yo creo vamos a darle por acá no sé si me vio e iba brincando mirenlo hola brother saludos y creo que desde hace rato saluditos brother bueno ahí te dejo tu luz y que regresa no sé si rapiñó algo que yo no haya agarrado y que lo agarre él vale yo creo que no es vámonos porque la neta yo creo que ya que ya no hay nada pero muchachos afortunadamente pues ya tenemos arma grande ya tenemos también lo que es armadura completa de metal ya sólo faltaría que no saliera en los próximos capítulos lo que es la tnt o tal vez su c4 y el polo blanco para airear alguna base que veamos por ahí así que bueno chicos como siempre les digo un saludito y hasta luego chao chao nos vemos en el próximo vídeo